Damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica, en los Estados Unidos, otra vez aquí, desde el Estudio 13 en Nueva York, para examinar el ADN de las noticias de interés regional e internacional. Bienvenido al programa, doctor Ricardo Avello Galvis, es un verdadero honor tener a uno internacionalista tan destacado en el continente en el programa. Muchas gracias, Pocho, por la invitación, y un saludo a todos los televidentes. Es un saludo internacionalista, magíster en Derecho y profesor en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia, es codirector de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y dirige la revista Anuario Colombiano de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Además de su vinculación al claustro, Avello también trabajó en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y gracias a su labor como jurista, fue designado por el Gobierno Nacional como uno de los cuatro miembros por Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje con sede en la Haya, y agente de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy vamos a explorar el rol de Colombia en la crisis venezolana. Esta no es una simple situación binacional, sino más bien un escenario internacional. Colombia se ha insertado como eje principal del cerco diplomático sobre el régimen de Maduro. Hay razones de orden doméstica, como por ejemplo el frenar el influjo multitudinario de venezolanos a Colombia, Colombia, pero Bogotá ve un contexto y rol futuro aún de mayor alcance, por ejemplo en ProSur, una de sus inspiraciones, y se ha convertido en un aliado principal de los Estados Unidos para desmarcar a potencias como China, Rusia y sus aliados en Latinoamérica. Hoy tenemos un internacionalista colombiano con excelentes credenciales para abordar este complejo tema. Bueno, doctor Abello, nos gustaría que, para comenzar esta conversación, nos dé un contexto de lo que han sido las relaciones entre Colombia y Venezuela, digamos, en los últimos 20 años desde que Hugo Chávez comenzó su liderazgo en Venezuela. Lo primero que debemos recordar es la situación de profundas desigualdades que hay en el continente en términos generales. Venezuela, con la riqueza petrolera, también era objeto de profundas diferencias sociales que generaron un malestar que llevan a que, en segunda vuelta de las elecciones a finales del siglo pasado, se encontrará un ex coronel golpista y un ex Miss Universo para segunda vuelta. A eso agreguémosle que hay un profundo machismo en todo el continente y eso lleva a que Hugo Chávez gane las elecciones presidenciales y entre con su reforma constitucional en 1999. Desde que se buscó redactar esa nueva constitución, hubo ciertos puntos que ya mostraban cuál era la idea que se estaba buscando. Y en ese orden de ideas estaba, por ejemplo, querer revisar las fronteras, la delimitación de fronteras con Colombia. Rápidamente sus asesores le mostraron la dificultad que eso podía tener y que no tenía ningún sentido y por eso no queda incluido en la constitución esa revisión del trazado de las fronteras. Poco a poco Chávez va tomando ese poder, va buscando la reelección para poder seguir con esa revolución bolivariana que tanto predicaba y empieza a hacer un trabajo donde cambian las fuerzas de poder y en ese sentido vemos cómo empiezan los militares a tener mucho más poder del que podían haber tenido antes pero empieza también una visión muy cercana con el pueblo y es tratar de acercarse y de solucionarles los problemas directamente a la gente, lo que hace que se gana el cariño del pueblo. Pero al mismo tiempo está haciendo una serie de propuestas demagógicas en las que invita a los medios, por ejemplo, y podemos recordar una de esas imágenes en donde él va caminando y lo van grabando y van mirando diferentes empresas, supermercados y empiezan todas las expropiaciones. Aquí hay un tema interesante y es también ese litigio estratégico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo llevan por primera vez un caso contra Ecuador sobre el tema de las expropiaciones. Chávez. Chávez en eso era muy inteligente y él mantenía un doble discurso. Uno era el discurso que tenía frente al pueblo de ver cómo le estaba devolviendo la riqueza a Venezuela y actuando en contra de esos grandes capitales, de ese imperialismo. Y por el otro lado estaba indemnizando a quienes expropiaban. Entonces, por esa razón, durante muchos años no hubo, digamos, un escándalo por esas expropiaciones que se estaban llevando a cabo. ¿Y cómo afectó eso la relación con Colombia entonces? Pues hubo varias empresas que empiezan a ser expropiadas, pero con relación a la expropiación, el derecho internacional establece desde el caso de la Corte Permanente de Justicia Internacional que las expropiaciones son válidas, pero tiene que haber indemnización. Y es por eso que no había mayor preocupación en ese momento. No gustaba, pero en la medida en que iban a pagar esa expropiación no había mayores inconvenientes. Asimismo, Venezuela empieza a ofrecer petróleo a las pequeñas islas del Caribe, a Cuba, a Nicaragua, y empieza a colaborar con estos estados y busca expandir una política hacia el continente, primero a la región y después hacia el continente. ¿Cómo empieza el problema? Porque cuando toca pagar tanto dinero en regalar petróleo, en apoyar a los pequeños estados del Caribe, en ayudarle a Cuba con el petróleo, viene un problema de liquidez. Y ahí empiezan entonces a frenar y establecer diferentes valores para el dólar. Ahí empieza además una profunda deuda con Colombia, con todos los exportadores colombianos, sobre todo los de Norte de Santander. Santander también entra, hay algunos que entran ahí. Y empieza la dificultad para todos aquellos que estaban vendiendo sus productos a Venezuela o aquellos que tenían trabajo por vivir en zona de frontera para sacar sus dineros de Venezuela. Y empieza a haber un precio diferencial del valor del dólar. Y eso empieza a frenar la fluidez de la economía entre Colombia y Venezuela. Asimismo, hay un hecho muy interesante que es en los camiones venezolanos que hacían el transporte de productos entre Venezuela y Colombia, varios de ellos fueron incinerados por grupos al margen de la ley en Colombia. Venezuela decidió empezar a hacer transbordo de toda la mercancía en la frontera porque no podían circular en Colombia los camiones venezolanos. Eso obviamente aumenta el valor final de los productos y sigue dañando la relación entre los dos estados. A eso debemos agregarle después que Venezuela decide denunciar el tratado de la comunidad andina y una vez vencido el plazo para que se hiciera efectiva la denuncia, Venezuela salió de la comunidad andina, perjudicando el tema arancelario entre los dos estados. Chávez rápidamente se da cuenta y se vuelve necesario volver a tomar una serie de beneficios arancelarios porque existía la necesidad de hacerlo. Hay un momento en que empiezan, como se empiezan a deteriorar rápidamente las relaciones con Colombia, empiezan a tener un mayor flujo de comercio con Argentina, por ejemplo, y había productos que salían absurdamente caros por el simple hecho de venir desde Argentina cuando con Colombia era simplemente atravesar la frontera y se podía hacer por vía terrestre, no por vía aérea como obviamente se debe hacer desde Argentina. Todos estos elementos hacen que la relación se vaya deteriorando poco a poco y que lleguemos a una situación bastante compleja que durante el gobierno Santos trató de ser mucho más ecuánime y neutral, no meterle tanta política a las relaciones económicas entre los dos estados para tratar de recuperar el dinero que se le estaba debiendo a los exportadores colombianos, que muchos de ellos estaban en riesgo de quiebra por las profundas deudas existentes. Con la muerte de Chávez viene un primer punto que es absolutamente crucial y es esa violación de la Constitución que se hace desde el Ejecutivo, porque no es un secreto que constitucionalmente era el presidente del Congreso venezolano el que debía asumir la presidencia, Diosdado Cabello, en ese momento. Chávez decide que sea Maduro el que asuma la presidencia, actuando en contra de lo establecido por la misma Constitución. Y después viene ya toda la segunda parte de ese deterioro económico, las malas decisiones en política económica con relación al petróleo, que es la esencia de la economía venezolana, y que lleva a que en este momento haya una crisis profunda con relación a todo tipo de medicamentos, comida y demás. Bueno, le agradezco, doctor. Tenemos una idea amplia de lo que ha sido este proceso. Al volver de este corte, vamos a hablar de temas específicos, de cómo las relaciones que se deterioró terminan en una situación de aún mayor conflicto y cuáles serían las vías de desarrollo. Estamos de retorno en un minuto. La Verdad Internacional, conducido por el internacionalista Juan Carlos Salcedo, en el Estudio 3 de Cristo TV, en Cold Spring, New York, de Latinoamérica para el mundo, donde la primera fuente y los protagonistas de cada tema nos muestran su punto de vista. Desde Afganistán, Ecuador, México, Perú, Costa Rica, Chile, Brasil, Colombia, Inglaterra, España, Rusia, China y, por supuesto, Estados Unidos, con el objetivo de llegar al ADN de la noticia. Cristo TV. Hacemos comunicación para sentirla. Desde Bolivia, Cristo TV Enlace genera contenido audiovisual con principios y valores. Educativa, cultural y transformadora. Nuestra señal de aire, cable y satélite recorre todas las poblaciones de Bolivia y países hermanos. En Latinoamérica y Europa, nos mimos a la gran familia satelital, Enlace Internacional e EJTV. En Estados Unidos, Optimum Cable está en 577 ciudades de Nueva York, New Jersey, Connecticut y Pensilvania en la costa este. Cristo TV, 25 años, vigiando el sueño. Continuamos acá nuestra conversación sobre estos actores de la Comunidad 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 de la Comunidad. aspectos tan importantes en nuestra región, la relación entre Colombia y Venezuela. Doctor, Colombia se ha convertido en el eje articulador de la oposición internacional al régimen de Maduro. Desde lejos, nosotros diríamos que su país se propone a provocar un cambio de régimen en un país vecino. ¿Cómo llegamos a esta situación rápidamente? Y no es esta una violación, digamos, directa al derecho internacional cuando un país trata de influir en quiénes son los que gobiernan un país vecino. Se ha criticado Estados Unidos muchísimo por eso, por ejemplo. Sí, yo no estaría de acuerdo con esa afirmación, porque lo que se ha visto por lo pronto es una problemática humanitaria de violación de derechos humanos en lo básico, en la población venezolana. Colombia ha tenido que recibir una cantidad de venezolanos que están huyendo de la situación económica que viven en Venezuela en este momento y ese volumen de venezolanos no lo ha tenido Europa en un periodo tan corto en ningún momento. Yo creo que en ese sentido para Colombia establecer todas unas políticas migratorias para la recepción de los venezolanos en un país como Colombia, que tiene recursos limitados, ha sido realmente poner una estrategia de política migratoria muy, muy bien elaborada para tratar de prestarle todo tipo de servicios a la población venezolana sin dejar de prestarle también esos servicios básicos a la población colombiana. Estoy hablando de salud, comida, tratar de conseguir trabajo para la población venezolana, que está llegando en unas cifras que son realmente impresionantes. Estamos hablando de haber recibido ya más de un millón de migrantes venezolanos que huyen de la situación tan compleja que hay en Venezuela. Esto obviamente conlleva y es un tema geográfico. Nosotros somos el primer estado que está al lado de Venezuela, somos los vecinos, los hermanos y en ese sentido tenemos esa necesidad de colaborar, de ayudar a los migrantes venezolanos, pero también de tratar de ayudar a que no se siga deteriorando la situación en Venezuela. Obviamente el tema del principio de no intervención en la política interna de otro estado debe ser respetado porque son los parámetros establecidos por la Carta de las Naciones Unidas y en ese orden de ideas no se puede tener una intervención para realizar unos cambios, pero creo que en este momento es imperante que se realicen esos cambios. Yo no veo, no necesariamente es Colombia la que está buscando ese cambio, lo que hay ahora es un acercamiento a ese gobierno de transición que está en cabeza de Guaidó, que simplemente él asume esa posición nuevamente cumpliendo con los mandatos constitucionales que están ahí. Cuando Maduro se va a posesionar, él termina posesionándose ante la rama judicial, no ante el legislativo que era donde constitucionalmente debía hacerlo. Y por eso Guaidó establece que hay un vacío de poder en la medida en que no se ha posesionado, de acuerdo a lo dicho por Guaidó. Doctor Abello, el presidente Iván Duque se refirió a Venezuela desde 1999 como una dictocracia y evidentemente dentro de los términos que usted nos manifiesta, habla que acá lo que se está haciendo internacionalmente es una defensa de la democracia en Venezuela. Y naturalmente Colombia, por los intereses inmediatos que tiene, usted lo dijo bien, una frontera con un impacto muy grande sobre su país, ha decidido participar. Pero también existe, me creo, y viendo desde lejos también, un cambio político fundamental de lo que ha sido la izquierda del siglo XXI y de lo que son los nuevos regímenes. ¿Y cuánto de eso pesa en esta acción contra Venezuela o es solamente una acción técnicamente de inmigración y de restablecimiento de la democracia? No, yo, y esto me parece que es una situación muy triste y ese ha habido también una manipulación con relación a determinados conceptos. Yo no creo que la izquierda sea mala per se. Lo que hemos visto es una izquierda en América Latina que ha administrado muy mal los recursos y que no ha generado una, no una riqueza, pero sí ni siquiera una situación de bienestar para la comunidad, para la población. Y eso es muy triste de parte de unos gobiernos que buscaban la izquierda. Yo sí creo que en América Latina son más los gobiernos que ha habido de derecha, porque muchos de los que se han presentado como de centro son más de derecha que de centro. y que una buena izquierda habría sido algo que habría sido importante o al menos interesante de haberlo vivido. Pero cuando uno ve lo que ha sucedido con los gobiernos de izquierda, realmente deja mucho que desear la forma como han administrado los recursos y la poca efectividad para generar los recursos necesarios para que la población de los estados, de sus estados, pueda vivir con tranquilidad. Y hago referencia específica a lo que está pasando hoy en Nicaragua, por ejemplo, o lo que está pasando en Venezuela, donde lo que sucede en Venezuela es realmente escandaloso a mi modo de ver, en la medida en que es el lugar más rico de América Latina. Tiene una cantidad de riquezas en hidrocarburos que no tiene ningún otro estado y es una mala administración de esos recursos lo que la lleva a estar en la situación caótica en la que se encuentra hoy en día. Doctor Abello, acá en los Estados Unidos se encendieron todas las luces cuando el presidente Donald Trump, hablando sobre Venezuela, dijo en reiteradas oportunidades que todas las cartas están sobre la mesa, eso implicando que la opción militar es posible. Y inmediatamente se armó acá una discusión sobre las nueve bases militares que tienen los Estados Unidos en Colombia y cuál sería su rol. ¿Cómo ve el colombiano normal, nueve bases norteamericanas que estaban con el fin de trabajar en el tema del narcotráfico y cambiando su mandato a una potencial operación militar desde su país hacia Venezuela? Para mí, y pues ha sido lo que ha dicho el presidente Duque también, la opción militar no es una opción. Yo creo que ha quedado demostrado históricamente que las intervenciones militares terminan generando una pobreza aún mayor a la que había antes de que empezara ese conflicto armado. Para Colombia sería catastrófico que hubiera una intervención armada de parte de los Estados Unidos, pues porque como ya lo mencioné, además somos los vecinos directos. Muchas de las familias colombianas tienen, están conformadas también por nacionales venezolanos. Muchos colombianos y venezolanos tienen la doble nacionalidad. Entonces, no es solamente bajo la perspectiva humana de las personas, pero también en materia económica y política, una intervención militar, yo creo que hay que descartarla de plano. Para Estados Unidos es muy fácil estar hablando de eso lejos, pero para nosotros que estamos aquí al lado y seríamos como ese puente, yo creo que esa es una opción que debemos rechazar de plano. Con relación a las bases militares a las que usted hace referencia, es un tema que viene curioso, porque al respecto hubo toda una discusión jurídica hace unos años con relación a ese tratado que se celebró entre Colombia y los Estados Unidos, con relación a las bases militares, porque Colombia decidió pasarlo como un acuerdo en forma simplificada, es decir, sin control ni del Congreso ni de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tuvo que proferir un auto en el que determinaba que no era la vía para adelantar ese tratado y en consecuencia que yo no veo cuál es el piso legal que tiene ese acuerdo de las bases militares militares de los Estados Unidos en Colombia. Gracias Ricardo, hemos tenido la oportunidad de explorar desde el punto de vista de Colombia esta problemática tan importante que ha traspasado el continente latinoamericano, es motivo de preocupación desde China hasta Rusia, los Estados Unidos y desde luego Europa ha tenido mucho que decir en esta problemática. Gracias, esperamos contar con su visita en una próxima oportunidad. Pocho, muchas gracias por la invitación y estaré muy complacido de volver a participar en su programa. Muchas gracias. Gracias. El rol de Colombia en esta etapa de la crisis de Venezuela no es tangencial, sino más bien central de vanguardia, es el país articulador del cerco internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero Colombia no ha llegado a este punto de la noche a la mañana, tal como escuchamos durante el desarrollo del programa, la animosidad con las administraciones del fallecido Hugo Chávez, entró a un nivel de alta intensidad por las acciones de Nicolás Maduro contra colombianos en Venezuela y contra el país mismo. Colombia, por otra parte, entiende que el éxito o fracaso de sus acciones contra el régimen venezolano va a determinar de gran manera también su destino, por lo menos en la próxima década. Ha decidido cerrar filas en torno a la visión de los Estados Unidos y otros países de Latinoamérica que están en la acera opuesta de los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI. Las decisiones han sido tomadas ya por Colombia, ahora esperamos el desenlace y sus consecuencias. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.